R, remoto, rotar, resquicio, desde lo pretérito, borroso, confuso, hacia lo ínfimo de lo desconocido, hermoso y sonoro, desde lo vigente, atado y esclavo, hacia lo libre, espléndido y desconocido, desde el vestigio de lo inquebrantable, perspicaz de no ser cambiado, hacia la niebla de lo fastuoso, sin sombras, sin detalles, sin formas, ni enclaves. Todo está dispuesto y siempre ha estado expuesto, todo está desnudo para volver a ser creado. ¡Gracias!